Hola Libra, bienvenido a tu lectura mensual para el mes de abril 2023. Vamos a conectarnos juntos, Libra, para tu lectura en signo solar, lunar, ascendente y también Venus para el sector sentimental y emocional. Puedes ver el colectivo de abril para relacionar las energías con tu lectura. Vamos, Libra, signo de aire, en sol, luna, ascendente, para abril 2023. ¿Cuál es la energía que llega para Libra y lo va a acompañar en abril? Gracias. La muerte, grandes cambios internos, grandes transformaciones, necesidad de tomar ese mes para tu limpieza de primavera, si ves el colectivo, porque tienes que preparar tu terreno, tienes que dejar, sacar la basura, sacar lo que está roto, sacar renom, hacer espacio, hacer espacio en tu ser, hacer espacio en tu mente, en tus relaciones, en tu situación. Bueno, es un trabajo sumamente activo la muerte, que necesita mucho valor. Cuando estamos bajo la energía de la muerte hay un empujón, así que no queremos, pero estamos empujados a dejar este, a soltar el otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el destino te está trabajando atrás tuyo para que tú te preparas a recibir una renovación, una transformación, una elevación en tu vida. Entonces, el universo, el destino, no te lo puede dar si tú acumulas, si tú acumulas años tras años, meses tras meses. Sería bueno hacer ese trabajo de muerte cada luna, cada ciclo lunar, para que no sea un trabajo tan, tan difícil, cuando nos llega esta energía personalmente. Ok, entonces, grande transformación, cambios, que te invita a tomar acciones para liberación. Y si llega un cambio en tu vida, es que lo habías preparado y provocado, ok. Los cambios así, muy profundos, no llegan si tú no hiciste nada, ¿verdad? Una piedrita de las runas, salió. Claridad, es el cuarzo blanco, estaba en el bolso de mis runas. Hacer claridad en tu ser, hay que iluminar, hay que dar espacio, blanco, pureza. Ok, vamos, libra la runa para libra, ah, ya salió. Ok, yo no la había visto, es ágalas. Uh, la runa la más complicada, ok, ok. Por eso que tenía la piedrita, el cuarzo que salió también, ok, bueno. Ágalas es la runa más complicada porque es una semilla que no se revienta, que no se revienta, que es dura, dura, dura. Es toda la situación que están como cristalizada, ¿ves? Como, como la mariposa, la, uh, el insecto que empieza a cristalizarse para todas las etapas, la transformación hacia volar. Ok, estás en el principio. Para mí esta transformación está al principio de cuidar y de cristalizar tu, de, de, de trabajar tu semilla. Todavía está muy dura, ok. Por eso que tienes la muerte. Te invita a la acción, te invita a echar agua, te invita a trabajar todos los días en este cambio, a dar amor, a dar cuidos, a hablarte, etcétera, etcétera. Si no, esta semilla no va a reventar, no va a germinar, no va a crecer, no va a saber evolución. Y de eso se trata este mes de abril. Ok, entonces ya está la primera etapa para lograr ser una mariposa. Trabajé en esta primera etapa. ¿Qué tengo que sanar? ¿Qué tengo que liberar? Es como si llega, eh, eh, el día que llega en tu casa y dice, bueno, hoy voy a hacer mi limpieza de primera vera. Ok, voy a empezar en este cuarto, en este cuarto. Voy a pensar, voy a ver, voy a, a sentir que me sirve, que quiero guardar y que ya no. Y hay cosas que muchas veces decimos, no, estas cosas no las utilizo, pero la guardo en caso que. Duro. Eso no va a permitir que germine. Si no la está utilizando en el presente, es porque ya no la necesita. Simple. No, no tome tanto tiempo a meditar sobre un objeto, una ropa, etc. Si no la utiliza, no la utiliza. Ok, a la par. Es ese trabajo de, es de Agalas, para trabajar tu transformación y tu liberación. Ok, vamos con Belín. Primera etapa de un gran cambio. Pero si, 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 si piden muchos valor y coraje y acciones, ¿verdad? De tu parte. Vamos, Libra, signo de aire, sol, luna, ascendente, en abril 2021, 21, claro. ¡Wow! 2023. Bueno. No sé, tal vez una reflexión de 2021 hacia, hasta ahora, 2023. Puede ser que en dos años hay, hay que, hay que ver lo que puedes dejar atrás de lo que ha sucedido en estos dos últimos años. No sé, ¿no? Yo, yo, yo te mando un mensaje. Ok, Libra, y otra vez un paquete de, de carta de Belín este mes, me manda por paquete. Ok, otra vez, por favor, Belín, una carta, dos, gracias. Sabiduría. Sabiduría es el enfoque del presente. El momento presente de ver, eh, más allá de lo que se puede ver o sentir, es tener la tranquilidad, la paciencia de hacer las cosas, ¿no? Y eso es un tiempo de paciencia y de dedicación a Galacia y la muerte. Y enfocar, y de enfoque también. Ok, Belín, vamos con Libra. Gracias. Gracias. Aquí está. Gracias, Belín. Ok, Libra. Aquí estás apoyado con la sabiduría, tu sabiduría. Tu voluntad de tomar el tiempo, de quedarte tranquilo, tranquila, para resolver situación material, económica. Y además tienes otro, Júpiter, que son apoyos. Un apoyo de alguien o un apoyo del universo o de la tierra. Pero siento que aquí hay un apoyo terrestre, una rutina que te permite entender y crecer o resolver o hacer un cambio en tu relación con el de enero y con la abundancia. Y tengo la paz con el cambio, con lo que estaba estéril. Es la esterilidad, es ágalas. Es la frialdad de un iceberg o la frialdad, la dureza de una semilla tan dura que se protege tanto, que tiene su, 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 su copa, su, ja. Ah, su material demasiado duro para protegerse de un usano o protegerse de un enemigo, que nada está creciendo o que es demasiado. Y aquí vemos que el cambio es sobre la rigidez, sobre lo que es difícil, lo que tú bloquea, tal vez lo que, por protección o no sé. Pero igualmente veo que la paz, la tranquilidad y la paciencia y también la apertura del corazón permite asuavizar la situación, asuavizar esta semilla y provocar un cambio. Y además no estás solo sola porque el universo, te digo, una persona te puede brindar un apoyo importante para cambiar esta situación a tu beneficio. Vamos a ver Libra con tu sector, trabajo, actividad, economía. En abril 2023, Libra, signo de aire, el sol, luna, ascendente. ¿Cómo está su trabajo, su economía? En abril, vamos Libra, tu trabajo y tu economía. En abril, nueve de bastos, la sota de oro y el cuatro de oro. Nueve de bastos es la lucha, la lucha para lograr algo. Es la batalla, es la batalla, defenderse sus derechos, defender sus valores. Es una fuerza, es como un poco la fuerza en los arcanos mayor, de acción, de determinación, de no bajar los brazos. Puede ser tu sabiduría, que no has bajado los brazos y con coraje, perdón, has seguido, has continuado siguiendo la fe y la voluntad de arreglar una situación, puede ser concreta, material, económica, pero también arreglar una falta económica, arreglar algo que tú habías retenido, que no habías expresado. Y este mes de abril siento que vas a anunciar algo que tú habías guardado por miedo de expresar, por miedo, por falta de confianza, falta de posibilidad. Y también siento aquí una nueva, un apoyo, un oro que te estás dando por un universo o por un mensaje, una oferta de trabajo, una oportunidad. Una oportunidad de reequilibrar también tu situación económica, la justicia. Ok, justicia con la torre, wow. Arcanos mayores, bueno, tres. Tres, pero dos juntas es como cuatro o cinco, porque es un momento muy fuerte en el mes, se parece que es al principio del mes, las primeras semanas, puede ser. Ok, libra, tienes tu libertad, tu justicia que te corresponde, entonces es para ti esta torre. Esta torre es el evento que pasa porque sí pasa. Pasa porque pasa y tiene que pasar. Entonces algo justo, algo balanceado, te va a sacar, sacar de un rumbo, te va a sacar de una torre estrecha, te va a sacar de esta semilla durísima. Es como la torre, demasiado alta. Y ahora sí puede abrirse el techo, hacer caer, yo te diré, soltar lo que nos sirve, dejar atrás el trabajo de la muerte, ¿verdad? Entonces si libra te pones en este trabajo para buscar tu balance, para reequilibrar tu vida también, tus relaciones, pero estoy en la actividad de proyectos, puede ser que llegue a una decisión legal, un contrato que te libera de algo, que te transforma, que te permite reconstruir a nivel profesional, a nivel proyecto, actividades. Yo aclararé la torre. En las de copa y dos de espada, hay una toma de decisión, después hay una apertura, pero hay dudas. Y la manera de tomar decisiones este mes para ti sería desde lo que tu corazón vibra, es la sabiduría. Conectarte con tus emociones y no tanto con tu mental, porque tu mental puede ser que te va a confundir. Porque aquí sí hay una oportunidad de liberación, de empezar algo que te gusta, pero si lo piensas mucho, siento que vas a confundirte y vas a generar y crear miedos o falta de confianza. La estrella y el siete de copas, siete de copas son oportunidades de poder seguir tu misión, conseguir tu sueño, pero otra vez siento un poco de desubicación. Por eso que hay mucha tierra aquí, para que tú te sientas, para que tú te enfoques en una visión, porque aquí la guía de la estrella y la protección es encontrar el camino, tu camino. Y no andar o hacer varias cosas sin saber exactamente cuál es, porque hay uno. Hay un camino, hay un trabajo, un proyecto que es tuyo, que es para ti. Dos A, haz de pentáculo con la reina. Aquí hay una oportunidad muy abundante, prospera a nivel económico, de poder concretizar con confianza un proyecto, un trabajo, una actividad. Hay algo, un cambio a nivel económico para ti este mes. Hay como un renacimiento, algo que ya empieza de nuevo y que va creciendo rápidamente. Es lo que siento porque veo el cuatro de espada y el nueve, el nueve de pentáculo. El cuatro de espada es el duelo, hacer el duelo, hacer el duelo, soltar, tomar el tiempo de liberarse. Puede ser también que hacer ese trabajo de limpieza es muy cansado, pero los frutos aquí están. Aquí recibes los frutos de tu trabajo, de tu duelo interno. También si no había como estancamiento, esterilidad a nivel laboral, a nivel económico, ya recibes frutos de tu paciencia, de tu coraje, de tu valor de seguir adelante. Caballo de copa es una energía de amor que llega a una energía positiva. Hacia ti es el apoyo, algo bonito y que te va a dar optimismo a la renovación y a la liberación de tu confusión, de tu desenfoque, de no saber tanto, pero has probado muchas cosas con fe, con mucha gana. Y eso te va a servir en abril, recibes algo positivo. Voy a aclarar la torre para ti, Libra. Bueno, aquí también se puede ver como un contrato con una administración, un lugar de trabajo para una casa, una venta, una compra también. Pero vamos a ver la torre. El emperador. Es a nivel, sí, de trabajo. Hay un contrato de trabajo aquí. El 3 de espada. Liberación de un dolor, de una pena, de una preocupación. Sí, a un éxito. Ok. Justicia está hecha, disculpe, por liberarte de un gran problema a nivel laboral, profesional, actividades. Recibe el éxito, recibes la justicia para ti. Que quería, sí, quería ver el 7 de copa con la estrella para Libra. Wow, el rey de copa, ¿ves? De la inestabilidad, de no saber tan como salir adelante y ir a tu propio camino, viene el rey que te permite otra vez aterrizar, controlar las emociones, establecer. Este mes el gran cambio es la concretización y el equilibrio y el control emocional que había, tal vez, perdido. Muy bien. Vamos con tu sector sentimental y emocional, Libra. ¿Cómo están tus emociones? Con el Petit Normand. Este mes vamos, Libra, en Sol, Luna, Ascendente y Venus. Para abril 2023, tus emociones, relaciones. La montaña, te digo, está saliendo de algo largo, ¿verdad? Está avanzando rápidamente. La hacha para terminar, terminar un ciclo. Avanza hasta la finalidad. Ok. La muerte, la llave. Uf, ves, la muerte dos veces es la solución. Duelo, liberación, terminación, soltar. Ok, Libra, vamos, sus emociones, sus relaciones en abril. Muy bien, la curación. A veces hay algo concreto de la tierra estable en los conflictos. Veo que puede ser también aquí hay conflictos, problemas, preocupación de salud, si es el caso. Hay un avance, hay un avance y puede ser que está saliendo de una convalescencia, de un reposo obligado, etc. Vamos a ver, la mujer, la montaña regresó, la muerte regresó, la llave también, el hombre, wow, y la carta. Bueno, mujer y hombre al inicio, al principio y se dan la espalda. La mujer está viendo el pasado, el hombre está viendo el futuro, no están viendo uno al otro. Aquí a nivel sentimental puedo ver una separación totalmente, un fin, poner un fin, hacer un duelo de una relación comunicando, con la comunicación. Veo que la mujer, el lado femenino puede ser tu hombre o tu mujer, el lado femenino está viendo el pasado, la tristeza, la nostalgia, los recuerdos. Y es todo este camino de etapa de duelo para cerrar un capítulo de su vida con una persona, pero la solución es la acción. La solución es tomar el lado masculino, tomar acción y hablar, comunicar. Siento que es necesario que si tú estás en un duelo, una pérdida de una relación o de un ser querido, es tiempo ahora de pasar a la expresión para progresar en tu duelo y en tu liberación. Si te quedas con un retenido, todas tus emociones vas a quedar con esta semilla que nunca vas a terminar y tú no vas a florecer. Ok, voy a aclarar, la montaña libra, libra, si conflicto, el conflicto, la montaña, la casa y los pájaros. Puede ser también que hay una batalla para bienes material, por una separación, muchas discusiones para lo material, para la casa, para, no sé. Pero la muerte, hay un fin. No hay nubes. Entonces, sí, hay tiempo también, aceptar el tiempo que las nubes pasan. Las preocupaciones se están yendo, se está acabando el ciclo con el libro cerrado. Hay cosas que te faltaba expresar, el tiempo de expresar o la otra persona, también a través de la comunicación, van a liberar muchas cosas y van a poder dar una solución en los asuntos y flores. Hay soluciones bonitas en asuntos materiales, asuntos familiares, asuntos personales. Hay un gran avance para encontrar soluciones. Muy bien, tienes apoyo. ¿Cuál es el mensaje del oráculo del amor para libra en abril 2023? El mensaje para libra, sol, luna, ascendente. Gracias, amor puro, puro. Cuando hablamos de un amor puro, hablamos de sanación, hablamos de pureza, hablamos de claridad. Aquí hay también el agua, porque es color agua. El agua, si no la deja fluir, si las emociones no la sueltan, la deja ayer afuera, se pudre adentro. El agua es como un agua encerrado en un recipiente con una tapa. Si lo deja varios días, vas a sentir, va a oler mal, el agua se va a poner oscuro, etc. Es igual el cuerpo. Estamos hecho de agua. Y en las emociones tiene que soltar, tiene que expresarse para que fluye, para que se reneja, para que se aclara. Hay que reconectar con la sanación de tus emociones a través de derajar. Estas dos. Vamos con Libra, el chakra, para abrir Libra. ¿Cuál es el chakra para Libra en abril? Gracias. La creatividad, el sacral. El sacral es el segundo, es el lado femenino, es el lugar de los riñones y órganos sexuales. Es ahí donde encontramos el poder creativo de nuestro ser y de la creatividad, de la fecundidad, de buscar solución. Cuando ya no se ve, es de ahí que está la chispa, el deseo. Porque la sexualidad es un deseo de crear, bueno, de crear placer, de crear un ser humano, etc. Y también es el lugar donde hay que trabajar cuando queremos trabajar, reequilibrar el amor y el dinero en nuestra vida. Entonces es con este chakra que tenemos que trabajar. Porque puede ser que tenemos una relación donde los problemas económicos interfieren y estamos enfocados en lo material y olvidamos el amor, desequilibrio aquí. Y el opuesto, estamos dando todo en el amor y nos olvidamos de la materia, del dinero, no importa. Y eso también es otro desequilibrio. Entonces todo es cuestión de equilibrar la energía que das al amor y la energía que das al material. Todo eso está aquí en este chakra. Te dejo aquí, pasé un buen mes de abril y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.